Hola chicos, hoy estamos en Unertal Nunca jugué en un canal que tuve En todos los canales que tuve, tuve un beso en el canal Bueno, hoy voy a jugarlo Voy a cortar acá para poner mi nombre del juego Digo, del canal, no de mi nombre real Listo, ya está el nombre Este juego nada más está para PC Pero es lo mental de algo para dentro Y le puse las cosas para que pueda jugarlo nada más Acá están todos Acá está Flow Sí, Flow y Flow y la Flor Chicos, acá no tienen que... No tienen que... Tienen que activar sus balas Porque él es malo Él es malo, va a ser bueno para tomar Tu alma empieza débil pero puede hacerla más fuerte si consigues mucho NB O sea, nivel ¿Qué significa NB? Es nivel Pero de amor ese Quiere algo de amor, no ese No te preocupes un poco Partiré un poco con el tío Y acá tienen que esquivar sus balas Por aquí abajo la vamos a compartir Con esta pequeña bolita de mitad ¿Está listo? Muévete Pide toda la que pueda Tienes que esquivarla para que se enoje Oye, amigo No me he pillado ni una Probemos otra vez, ¿vale? ¿Es broma? ¿Eres tonto? Ve Hacia Unas Banas Uy, casi me pegó Casi me pegó Parece que sabe Lo que está pasando aquí ¿Eh? Aunque todavía quiere vernos aquí Esta vez nos quieren quedar conmigo Muere 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 Me intenta matar Ya aparece Tori Criotoda está Estaba retorturando No me matamos Joder Ah, no tengo miedo Mi niño Lo que estoy diciendo Es lo que dice ahí Porque no se va a liar Paso por este lugar Todos los días Para ver si hay En cada calle Es la primera manera Que se va a dar mucho tiempo Venga Te guiaré Para las Catacumbas Va a haber muchos Capítulos de esto Mios Así que Por ahí nos saco Un capitón Todo el día Acá Tienen que apretar esto La sombra De la ruina Se cierne Sonando de determinación Pesos restaurados Salvar Tienen que poner salvar Se pueden ver Y tienen que buscar Tienen que poner salvar Acá entran con mamá Toriel Acá te enseña Terminado un dato nuevo Le va a dar Niño adolescente Permitir buscarte El consumimiento De la ruina Bueno Acá va a pasar Puro relleno Se que No lo voy a poner Ok Acá Ok Acá dice Como hermano Que vive Debería estar preparado Para tal situación Esta situación Ahora bien No te preocupes El progreso simple Cuando te encuentras Con un monstruo Entrarás En una lucha Mientras te en una lucha En habla Una conversación amistosa Gana tiempo Vendré A resolver El conflicto Va a estar Hablando Con el monstruo Acá Aprieto la Y empiezo la batalla Ok Le puedo poner ataque Pero si no quiero eso Quiero actuar Y amanequí Y hablar Hablas con el mangué No dice nada Sabes que no tengo Muchas ganas De charlar Todavía parece feliz Conmigo Ahora Contigo Ha ganado Consigue 0 P Y 0 de hora Ok Estuvo bien Esto Yo soy el que se pone Por acá en la pantalla Se escucha Que hoy le voy a producir Lo que 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 voy a producir Tengo que ir Muy rápido Porque acá Uy Loco Acá Yo voy a hacer La ruta Nada No quiero No No Voy a hacer La ruta Genocida La primera XP Evidento Después Te voy a matar A vos Cabra Aunque ya se Bueno Bueno La voy a matar Bueno Ahora voy a sacar Esto Porque Tarda mucho Ok Ya terminó De caminar La cabra No Los pools Esos son un poco peligrosos Creo que Es un poco peligrosos Creo que sea Uy Se ve Me voy a Me voy a recaminar Al final De esta sala Por tu cuenta Perdóname No No Dale Yo me puedo De derechito Pero eso Va a estar Tumbado Por acá 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 La cabruna No No Acá Acá La cabruna Acá Tuttú Quiero que Me daba Por aquí Y Acá Y De Aca Si te vi y hago otra alpirar, soy un barco de liberación importante para este ejercicio, para comprobar tu independencia. Debo entender algún asunto y te tengo que dejar aquí solo un dato. Si necesitas cualquier cosa, llámalo. Ok, yo sigo porque sí. ¿Tengo que dejarlo? Hola, alberto Uriel. No habrás salido de la habitación, ¿no? Es una pude más adelante que me gustaría explicarte. Si lo intentas solucionar por ti mismo, podrías ser peligroso. Este es bueno, ¿de acuerdo? Después acá, hace crujir la hoja alegremente. Este es lleno de detrimación. Este es el retorado. Este es un brico para sudar. Acá tengo frugido. Brincas de atinta. Acá voy a esquivar la rana esta, que es facilísimo. No puedo pararme más, pero yo voy a hacer la genocida. La de matar, cualquier cosa. Que tenga en mi camino. Acá tengo que parar. Tengo que parar acá. Tengo que parar acá. Y ahora... Este es fácil, porque le dejo un rojo y se muere igual. No es fácil de matar. Chicos, voy a pulsar para cuando tenga nivel 3. A nivel 3. No, nivel 5. Lo veis por un rato. No, chicos. Cuando estén en una batalla, sí la voy a grabar. Eso es lo único que le voy a hacer. Yo cuando aparezco recién apareció un problema. Mirá, porque se envía un zapo. Es fácil esquivar esa tarea. Para... Porque yo jugué este juego 30 veces, mamá. Tengo que hacer así en el pasto, para si me toca más veces. En el lado de atrás, sí me toca más. Me encanta. Ehm... Fruity, pulita hacia ti. Y pum pam. Hop. Hop. Casi, me pega. No sé que tiene abajo el Fruity. Tiene como una mosca, no sé qué. Qué mierda. No sé por qué tengo que estar girando todo el día. Yo... Ok. 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 Pues ya dije... El rojo, siempre... Se mata con tres. Voy a pausar, para... cuando me toque otro jefe. Digo, otro enemigo. Acá fue fácil, así que no Ok, esto siempre me aparece, no entiendo Y ahí pego el lugar donde menos daño Nace y me muero igual Ok, esto siempre me está tocando ahora No entiendo por qué Pensé que iba a subir de nivel ¿Cuándo subo de nivel? No entiendo, creo que es el siguiente Así Entonces me falta Re poco equipo para tenerlo Siempre voy al mismo lugar y me aparece esto No sé cómo hacer para que Sube de nivel Es como que es que sube de nivel Siguiente es cuando tenga 39 39 De grichos A un amigo le dije Que no juega mal Que no me interesa tanto este juego Pero quizás lo termine jugando WTF Mira, me tocó un Freud Y ahora nunca me toca el Freud Rebe, huebe ¿Qué pasa? Me quedo hasta abajo y yo me he ido Tengo un poquito de abajo ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron amigos? ¿Por qué se me va a enviar este bichito? Me voy a fijar acá también Eh, hago el coso re largo Eh, charlando Te voy a hacer un vivo charlando con subs Dos repocupides También voy a hacer un directo jugando a Roblox Eh, no se lo pierdan eso A ninguno de los dos directos Porque voy a estar paqueros, pacheritos Nada, risa de asesino Tengo que probar una cosa Madre mía, risa de asesino Actuó RPG este, a mí Estaba durando mucho Esa me tengo Llega Eh, ya nada más Me muevanlo locos Pzzzz, pzzzz, pzzzz Darita Esperen chicos Esperen No, no no porque no Me pude pensar que ya no iba a funcionar, pero al final sí, no sé si no. Muy guapet. Si no, si no, no tan escojo. Tiene algo abajo del rabais, los ruivits. Si el nombre de un personaje aparece mal, es porque él me puede perdonar, pero yo no quiero perdonar, quiero matar. Que no sea voy a ser la roca. Ok, no dio, pero no lo mato. En este momento estoy grabando a las 3 de la mañana. La hora limpia. ¿Cuántos pibes piensan que a las 3 de la mañana? Parece una cosa rara. Nada, es un puro idioma. Pedorro. Yo jugué un juego a las 3 de la mañana, no pasó nada raro. Lo único raro que pasó es que vi un hacker. En la niña, por cierto. Cómo va a ver un hacker en un juego sin... Online, online. Ya WTF, pibes. Ok, acá viene la persona, Froggy. Su ataque, fácilmente. Ok, dice, hop, hop. Hop, hop. Ok, lo mata una semana. Froggy brinca de un lado a otro. Aprovecho, ok. Ok, yo voy a pausar para subir a la nivel de 5. Ok, un Washi. Es que lo puedo ir para una de cualquier forma. Ok, un Washi. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Me voy a matar. Uy. Uy. Arre. Bueno, chicos. Me pregunto por qué lo veo con TikTok, la recopilación de TikTok. Ponen muchas canciones, viste. Ponen copy. En cualquier parte. No le ponen copy a Radio Amión. No, Radio Amión. Por copy. Che, ¿se imaginan? ¿Se imaginan si yo me hubiera puesto una voz de lo que es, amigos? No sé si. Se sabría mi año. Los tipos que usan lo que es, no tienen como 18 años hasta acá. Ah, chicos. Voy a hacer un especial de mi cumpleaños. El día de que sea mi cumpleaños. Voy a hacer con mis copilaciones de mis fotos. Ahí en mi opana voy a editar. Este video por ahí lo edito. No sé si lo edito ya. Porque está mirando el video y por ahí está editado. Después no sé si lo voy a editar en el futuro. Porque no me da gana de editar nunca. Pues nada, me voy a poder venir. Nada más puse mi programa. Eso va a ver. Un poco de editación nada más, pibes. Ok, voy a guardar. Porque estoy donando mucho. Un poco de editación. Chicos, ahí está mi gato. Por si no lo ven. Ahí. Acá lo ven. Ahí. Ahí lo ven, mi gato. Sí. Mira mi gato. Ahí está mi gato. Ahí está mi gato. Sí. Y bueno. Bueno. De vuelta. Nada más quería mostrar a mi gato. Ah, para avisar. Hay un modo difícil de este juego. Eh. Sí. Un modo difícil. Eh. Se trata de... No. Es muy difícil nada más. Te pone el nombre Frisk. Y listo. Ya está en tu modo difícil. Pero no está terminado. Nunca va a ser terminado. Tengo hipo, amigos. No me toca ningún. Ahí está. Estaba diciendo que no me aparecía ningún bichu. Y pum, va la cartanga. Ay, yo. Esto es que lo odio, amigos. Ay, Dios. Ay, por favor. Perdón. Chicos, me da pena, pobrecito. Pobrecito mío. Ok. Pues esto con la esquina así... listo, ya está. Yo lo puse de una forma re rara Yo soy nivel 4 Yo antes tenía el contra No conocen porque No, no, no No, chicos Estoy viendo ahora No soy ataco No me baño No me baño pero eso no significa Que soy ataco Alguna persona se baña y le dicen ataco Me mira el anime Like a mi Comenta si le gusta el anime A mi no me gusta tanto el anime Pero me gusta un poco Dragon Ball Me gustan algunas canciones del anime Como la bebecita bebecita en anime Chicos, esto se pasa a una textura re rara Y bueno Voy a Debo ir así No entiendo porque cuando paso Aparece un bicho de repente Ok, no Malditas bocas No, no, no Ay, Dios Mío Qué impresión Bueno, no Uy, Dios Como una técnica Pasarse de uno o dos ¿Le pude grabar copia? Me he agarrado un juego que está pasando de moda, mío Jeje Aunque lo siguen subiendo Lo siguen subiendo los cascados y todo eso Hasta antes Hace un año subían en Pedro un amigo La piola Pa' quedarse afuera si estaba piola Digo, pa' quedarse La pibe es Me tuve que quedar 10 días de cuarentena Pa' nada, mío Porque tuve Porque un compañero de mi mamá Tenía cuarentena Tenía covid Y... 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 Y lo de su trabajo O la de trabajo de mi mamá Pero no, que yo ya tenía covid Lo puse en cuarentena De día Y encima ya trabajo en la municipalidad Jeje ¿Qué tal? Yo ya trabajo en la municipalidad Gracias Pero no vino nadie Me asusté, pibes Pero no vino nadie What the fuck, pibes Ya se puso tréptico esto Arre Jeje Soy estúpido por cambiarme de sala Pero no vino nadie Ya sé, pelota Arre Mi mamá ¿Por qué ponen eso? Yo quiero un vino No quiero un vino nadie Jeje Te guardé el caramelo Lo puse a C para ver ¿Te llevo un caramelo? Sí Te llevo otro caramelo Qué desagradable Llevo un caramelo ¿Te llevo un caramelo? Sí Te llevo otro más Te sientes como una escoria de la tega ¿Te llevo un caramelo? Sí Ha agarrado un margen Un caramelo rápido Los comelos se caen Desapareciendo por la cosa Desapareciendo por su... ¿Por qué acabas de poner esto, amigo? Me está quedando asustada mucho, amigo Por la canción no está Pero no vino nadie Estoy aburrido Una alabatoria Pero ninguna razón particular ¿Cuál prefieres? ¿Canelo o caramelo? Pues no sé qué canela Así que caramelo, pido Oh, ya veo Muchas gracias Eh... Ringle Hola, alabator ¿A ti te desagrada la canela, amigo? Eh... Conozco tu preferencia, pero... ¿Podrías buscar algo de esto Si te encontraste en el plato? Vale, vale Lo entiendo Por cierto Gracias por tu paciencia A ver, no se va a ver No me pido ¿Qué ves? Pero no vino nadie Te entiendo, boludo Sus camisas Un segundo Solo por eso Hola No te... No tiene alergia a nada, ¿no? Uh... ¿Por qué? Lo pregunto Curiosidad Solo por curiosidad No vino nadie Buenos Si antes sí me dejaba... Y el pepe Por acá siempre me aparecía un aro, amigo Un aro Ahora no me voy a aparecer Ya sé por qué No hay nada No, amigo Amigo, me mató a todos los monstruos, amigo Lo digo porque me estoy cagando, matando a todos Me mató a todos los pibes Ok, tengo miedo, amigos No Ok, esto es uno genocida Y por eso aparece esa canción tan piola, amigo La reta es trica, amigo Esto es uno genocida pura guerra, amigo Tuve un error de juego Qué mierda que tengo tanto miedo, amigo Amigos Yo ya jugué a este juego y creo que era así, amigo Pero no vino a nadie, lo sé, amigo Ojalá que no me aparezca Pero Ojalá que Gaster no esté en mi partido Gaster es un tipo de juego que tenés que cambiar las cosas Para que te toque, ¿no? Mi amigo Sebas sabe qué es eso Yo no sé casi nada Es del Man este Del Gaster Del gas De Minecraft Voy a hacer una serie de Minecraft Amigos Eso me inspiró la de Viel ¿Me entera? Eh, Viel es uno de mi amigo Hay otro que se llama Sebas La verdad que Bueno, más o menos son mi amigo Los dos son mi amigo Aunque yo soy más Como más Como más No sé Pibes No vino nadie Pibes, le iba a decir algo Pero al final Esto Se le puso ahí Que no vino nadie Pibes, ya tengo mi Ah, ya me corré Soy un boludo Se me involucro Por acá tenían que pasar Chicos, esto es media hora Gana, viste Tienen que practicar Para hacer Esperums Esperums Ok Motherfucker Chicos ¿Cómo me paso por ahí? No entiendo, Dios Pibes Estoy de España Todo no Ok Bien Pan Y film Y Fear No No probé por ahí, amigos Te tenían que intentar Voy a pulsar hasta que encuentre la forma Ahí está No vino nadie Teco Ya sé Movete Quítate ahí Ahí ¿Quién te dijo que me mueva? ¿Me estás pidiendo que me mueva? Vale Solo por ti Calabacita ¿Quién te dijo que me mueva? ¿Qué? ¿Quieres? Voy a hacer Ok Ok Yo me voy por acá Pero él se mueve Ok Ahí se movía justo Y me mataba What the fuck Ahí Escapo Ya tengo Ya tengo Ya tengo todo Amigo O sea Yo hice la La desaparición Yo hice una genocida Pibes Nunca Desaparecen Frogits Esto mío Tengo míos Joder ¿Dijo Dijo Una araña Baja Para Una jarra Joder Una araña Baja Para Un dono Me interesa El dono Amigo Para Derrotar A Muffet Fácilmente Fácil HD No vino Nada Detallaste Amigos Quiero Matar A un jefe Por lo menos Mío Ring 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 ¿Hola? He pasado Bastante Tiempo Desde la última Que limpié La casa Nunca Lo voy a tener Compañada Tanto Tan Seguro Que hay Algunas Cosas Por ahí Y Puedo Llegar La No me acuerdo Que era Así ¿Qué Chicos Me está Moristando Mucho Esta Cosa Creo que Era acá ¿No? No Acá Sí Acá Tengo Que Bajar Vamos Me Recuerdo Desde una Me Recuerdo Que El Bob Entertainment Tan Re Con Cine Verdad Tan Re Bien Ok No Digo Nada Ni Odio Que Pase Esto No Acá Corrió Nada Sí Hay Un Interruptor Acá 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 Hay Un Interruptor Corrió Oye Deja de Responder Listo Mío Esto juega Mucho menos Pibes Esto molesta Mío No 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 Oye Ok Odio Esto Pibes Chico Voy a Pusar Esto Tampano Voy a Pusar Esto Cuando Termine El Pus Ok Chicos Yo Termine Voy a Agarrar Este cuchillo Juguete Voy a Matar A Todos Tampano Voy a Equipar El C Juguete Que Es el Cuchillo Juguete Ahí está Aquí se Ha Equipado El Cuchillo Juguete Ahora que No Me va a Paré Con Un Mío Toda La Cana Oh Cielo Mía Todo Tiempo Lo Que Más Más Llamas Uy Se Da Cuenta Que Tira No Se Tanta Tira 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 No quiero Leer Porque Yo Hablé De Todo Jaja Re Me A A A Voy a Luchar Contra Torre ¿Hueles Eso? Sorpresa Es una Tarta De Caramelo Con Canela Pensé Que Podría Celebrar Tu Llegada Ok Le Pusiste Canela Quiero Que Disfrute El Tiempo Que Pasé Aquí Así Pueda Abster No Me Casi Una Tarta De Caracol Por Esta No Ven Tengo Otra Después De Preparar Pa Ti Ah Si La Habitación Después Vamos a acariciar Por Ocho Horas Espera Que Una Estación Para Ti Espero Que Te Puse Pa Listo Ahora Tengo Que Ven Acá Voy a Comprir Una Posida Carta De Calamelo Con Canela Ok Cuando Le Pregunto Salir De Las Ruinas Ella Me Habla Y Se Va Ok Tengo que Perseguirla Yo estoy más adelante Que dice el pibe Puedo sacar a este pibe Después Se dice Ay Quédate acá Quédate acá Blah Blah Si Pibes Aquí El lugar Donde Aparece Más Peñar Yo la Persigo Ok Su Mamá Y Que Se Pregue Aquí Ahí Dicen Sobre Que Si Salgo De Ahí Voy A Morir Ok Voy A Tener Que Matarla Por Don Tener 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 El Lo De Camino Amigo Estoy tan triste amigo Estoy como emocionado pero triste Me estoy riendo Estoy le loco Voy a matar Sandra ahora Con un golpe ya lo mato Desde la portada se pone a mimir Y lo mato Voy a matar todo un segundo amigo Pero no vino nadie La flor me va a matar Ajá Tú no eres humano Estás vacío por dentro Eres perro ¿Verdad? Después de todo esto Aún somos Un plan para que me No somos por eso Que tú y tu alma roban Vamos a destruir todo lo que hay En este libro Todo bien Todo bien Esto recuerda En este libro Convertirlo en el fondo ¿Qué mierda dijo? Chicos Creo que ya Él ya sabe que soy chara Él piensa que soy chara Soy chara cuchara Pues sí Porque tú decimos Genosía Amigos Nunca me pasó esto En la vida Nunca Porque yo jugaba Una donde siempre Me daba la La ruta Donde mataba y perdonaba Pero no Siempre me mataba y perdonaba Porque no Así que estoy matando Por todo el lugar amigo Miren Miren por allá Atrás de la pantalla Que por allá aparece Sans ¿Escuchan la puerta? ¿Vieron la sombra que apareció por atrás? ¿Vieron? Yo me apareció por menos segundos Si es que pausa en el video Ahí aparece Ahí aparece Sans Humano No sabes cómo salga uno A los colegas Date la vuelta Y dame la mano La mano es pegada A los colegas Ahí le puso Un colegio No me pego Así Siempre Alguna Va a ser Primero así Que es ¿Vale? Vale No pasa nada Un minuto Eso No lo puedo O sea Seguí la pelota No lo que le gusta Al Pero ¿Sabes qué? La de Que no Me patece Capturar Nada Ahora bien Mi hermano Papá Es un fanático De la casa humana Oye De esto Creo que Ese de ahí Es él Tengo una idea Paso por Este chisme Con Forma de Verba Si tú pasas Mi hermano Hice la Barra Demasiado Anchas Rápido De esto De esto De esta lámpara De forma Conveniente ¿Eh? Vale No tiene Que hacerlo Sans ¿Has encontrado Un humano ya? Sí ¿En serio? Capista A ver Lo voy a hacer A dos pibes Eh ¿En serio? Capista Eh Pues Asunto Sanjado What the fuck Eso funcionaba ¿Eh? Me miran What the fuck Sans ¿Qué es la guachín? Te voy a matar a pibes No sé por qué tengo Tanta ruido No sé por qué tengo Tanta ruido No mata pibes ¿Sabes por qué Sanjado? ¡Vieron! ¡Dicí más! ¿Vieron una Chara? Voy a llamar acá No vino Nada Te mato un tiro No, no Te mato un tiro Esperen ¿Cómo subí tanto HP? Gracias a Toriel Gracias a Toriel Rip Toriel Toriel Se me dio una vida Bien Pro Toriel Mira Un like Un rip para Toriel Voy a llamar el que No hay una caña de pescar El clavo de la tierra ¿Recoge el celular? Sí Todo lo que había Me ha hecho una foto De un monstruo De aspecto raro Ya mira Aquí tiene mi número Decide no llamar Sí No lo llama Para matarlo después Esa es la caja Sí Guante duro Agarrarlo Sí Pero tengo que sacar el pan Guante duro Agarrarlo Tengo que guardarlo aquí Y ahora puedo Agarrarlo Objeto Objeto Es títra la araña Tarta Guante duro O sea Tienes equipado Guante duro Así que Cuando llegara el humano Quiero tener mi Mejor Aspecto De los dominios Mi Muy El buen aspecto De malos martes ¿No tiene Solo un traje? Ah Pero podría Probar Un nuevo Peinado Está calvo Eh No Oh Cierto Buena idea Dime ¿Por qué no echas un vistazo por ahí? Me parece una piedra Pero me parece Vieron que chara Cuando habla Chara ¿Viste? Eh Está en rojo Sans Sans Por Dios Me he mareado Que estoy mirando Observa La piedra Va a hablar Oh Dios mío ¿Por qué Me haces Que me no es una roca? Oye ¿Qué es eso Delante de la roca? Oh Dios mío No tengo ni idea De qué es eso Bueno No es una roca ¿No es una roca? No No Bueno Proceso de animación ¿Quiere decir Que es un humano? Dejeme Humano Prepárate Para Folgorios Altos y bajos Peligros Puzles Cabrolas Burlas Se capturó Y otra divertida actividad Los refrigerios Serán Proporcionados Si te atreves Ajajaja Y tú ni te Inmutas ¿Eh? ¿Qué inmutas Pibes? ¿Alguien me dice En los comentarios? Cap es un perro Es muy bien elaborado Puesto de Baje ¿Quién pudo haber Construido esto? Te preguntarás Apuesto que ha sido Ese guardián real Tan famoso No está Aún soy un guardián Real muy famoso Y acá hay Descanso Aparece un cazo Adoro mi gorro ¿Vale? Ok Acá tengo que decirle Que es un gorro bonito Para matarlo Y matarlo fácil Ese cazo El oro No 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 Ok Has ganado Consigues 17 P Y 17 de oro Se sigue Acá aparece Este que Fuma Raro ¿Se ha movido algo? Fue mi imaginación Luego bloquea El camino Dogon Acá si hay que Quedarse quieto En los ataques Azules Celestes ¿No? Dogon No parece Encontrar nada ¿Qué es esto? Esta Para mí El sonido Es de perrito Aunque fuma mucho Hay cosas fumadas Ahí Fuma marihuana Y también Se mete el whisky Acá le puedo agarrar Un pedazo De cosas De mi opinión ¿No? Y como Para Voy a comer algo A ver No tengo nada Bu O chin Pero tengo que comer algo ¿No? Para menos No sabe demasiado Quiero más Tus peces Se van a llenar Hola Soy el muñeco de nieve No puedo dormir Viajero Si pudieras Has conseguido El trozo Del muñeco de nieve Oh vaya Oh cielos ¿Qué estás haciendo? Pronto No quedará Nada de mí Has conseguido El trozo Del muñeco de nieve No Por el sitio Me pone El muñeco de nieve Le saqué Dos pedazos Es muy vago Eres muy vago No sé cómo hacerla No sé De la noche No Pásate la noche Echándote unas siestas Creo que A eso Se le llama Dormir Escusas Escusas Oh Mi hermano Llegamos Mi hermano Hemos creado Algunos puzzles Para poder detenerte Creo que este De la noche Para ser Bastante intenso Pues verás Este es el laberinto ¿Eh? Debes de estar Teniendo un choque Cultural Pero De donde yo vengo Es el detrás Voy a través de Rube Publet Sin razones Aparentes Así que ¿Eh? Volves a tu sitio ¿Por qué no le gusta A este mundo Por el sitio Paps Pobre Paps Amigo Paps Papirus El tan 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 Lo sentía Mio Por el Paps Que chara Le puedo hacer algo En dos momentos Acá me parecen Los perreos Estos Los perreos Hola Acá aparecen Los perros ¡Ah, no! ¡Sams! ¿Dónde está el turno, eh? Está justo ahí. Está justo ahí. En el suelo. ¡Créme! Es que tengo que tenerlo sin la celda. ¡Sams! ¡Sams! ¡Sams no ha hecho nada! ¡Ups! ¡Ups! Sabía que tendría que haber usado la otra sopa de letras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sopa de letras? ¡Perfín! Algo en lo que ambos estamos de acuerdo. ¡No! ¡No es malo, amigo! Cuando hacemos la ruta genocía, 14 masas. Cuando hacemos la ruta genocía, amigos, es como que casi todo cambia a pie. Ok, entre la mía y una palanca. Bueno, por allá lo veo. ¡Eh, no le he! Me equivoqué del lugar, amigos. Pero no hay nadie, ¿no? ¡Ay, no! ¡Pulisito! ¡Vamos a morir! ¡Jadeo, jadeo! ¡Soy bebé! Es tan justo su niño para mí, amigos. No también. ¡Jadeo! Estoy tan como que... Estoy tan como que... Estoy como... Estoy como la voz como llorando, ¿viste? Pero usted como que riendo Es que es tan cool Los perros en el juego, miren Que no me gusta matarlos Acá se ponen a bailar What the fuck, amigos Una nena y otra nena Se van a saber Ay, pobrecito Tiene cola en los humanos A patear con los humanos Ah, dice a patear con los humanos Y ella se pregunta Que es la persona Cuidado, tiene malas pulgas No, no, hagas eso Ahí es un cola en los perros Cuidado, tiene malas pulgas No hagas eso Cuidado, tiene malas pulgas No hagas eso Ahora se repite todo Cañido Ay, bebé Uy Tiene el corazón Ha ganado Eh, consigues 60 EP Y 50 de oro Tu nivel ha aumentado Ya casi tengo mil años En el juego Aunque esté fácil Solo tienen que hacer esto Tienen que llevar a otra parte Y Ya está hecho esto No La genocía está re fácil Eso creo que ya está hecho, ¿no? Sí, amigo Sí, amigo No está hecho Te respeto seré Dios Oye Es el humano Me va a encantar este puzzle No, lo creo gran La gran Esto va en serio ¡Socorro! No para de saltarse los puzzles Supone que debe dejar que se lo expliquen Y luego me la sale y se trae con peligro sus burlas Bueno, a lo mejor no le gustan las burlas Ah, a todo el mundo le gustan las burlas ¿Qué? ¿Hay de un Dai? Ella no odia los puzzles Oye, odia los puzzles Pero le encantan las burlas Eso tiene sentido Humano ¿Qué opinas tú? ¿Publes o burlas? Vale Normalmente esta es la parte En la que tú Asientes O discrepas O dependiendo de tu contestación Diciendo algo Que no hay como respuesta Toma ¿Por qué no pruebas el pulletón? ¿Qué? ¿Qué fue con el Samsung? Con el Samsung Las máquinas no funcionan Son carrabatos y... Oye Los puzzles no pueden ser divertidos Si lo intentarás Sí, Samsung Te voy a matar Pero no quiere Tienes más Mira, claro Acá ya está todo hecho La puta Arre Pobre Samsung Mira Este Samsung Y este Papyrus Es una roca Samsung es el esqueleto chiquito Papyrus es el esqueleto grande Nada ¿Por qué le hacen chip Entre el Papyrus y un daño? Papyrus Wtf Se un daño Y un agarre El Papyrus es un débil Wtf Voy a hacer la pasivita A ver Eso da Bueno Bueno No soy machista Pero bueno Yo no Bueno Sí voy a ganar Quiero fijarme Que tiene gáser acá No amigo Tal Tu amigo Por acá parece un enemigo ¿No? Tanta bonita Tu mejor amigo O sea Miren Tiene una puerta ¿Por qué no lo rompés Con tu Con tu Con tu Cuchillo amigo Algo mío Tengo un cuchillo Escuchen Yo estoy pegando Con una botella De vidrio Viene igual El metal Arre Wtf Ok Chicos Si saben leer Ah bueno Pero Si no saben leer Ah buenísimo Ok Acá aparece un perrito Chiquitito Al parecer es chiquito Pero Miren que pasa Uy Me veo Si hace Grande Uy Chiquitito Digo Pobrecito Actuar Gratidoc Llamar Llamas a Gratidoc Salta hacia ti Salpicando papá Por toda tu cara Ay Me moví Gratidoc 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 Busca afecto Acá aparece Se acurrica En el rasco Mientras los acarizas Está como Que se muerde ZZ Duerme ZZ Y entonces se despierta Está muy emocionado Ok Ya empecé el truco A ver Gratidoc Palmea el suelo Con sus patas Acá aparece La emoción La emoción de Gratidoc Crea un campo de fuerza Que impide acarizas Uy Maldito Gratidoc Jugar Hace una bola de nieve Y la arroja Para el perro Que la trae Se aplasta en el piso Gratidoc Recoge toda la nieve En el área Y te la trae Ahora estás muy cansado Te cansa tu cabeza en ti Acariciar Mientras acaricia el perro Él te reposa Con Con Todo un peso a ti Tus movimientos Se torpezan Pero Aún no acaricia Lo suficiente Ah, redominó El perro este Acariciar No Ataque defensa Ok Es fácil amigos Me quedo en el final Viste Acaricia como Con decisión Alcanzas El El perro se voltea Y deja las patas En el aire What the fuck Se dieron cuenta Ahí Atrae la armadura Ok Ahora si lo voy a Lo puedo matar fácil Bueno Lo voy a matar Mierda Ok Es fácil esto Toma piña En toda tu cara O no No pude Piña para todo Piña gratis Yo dije Piña gratis Piñas No No Trato Cómo te pegan Piña Es como Parece papyrus Con trampas Yo no sabía Que Pensaba que No lo iba a matar Más Humano Este es el último reto Y el muy peligroso Contempla El desafío El desafío El desafío Mortal Ahí Voy a caminar ¿No? Cuando diga Las palabras Se activarán Disparos De cañón Pincho En su cuchilla Todo se moverá Lentamente Arriba y abajo Solo que haga La menor posibilidad De que tome ¿Estás listo? ¿Por qué? Estoy A Punto De Hacerlo Y bien ¿A qué esperas? ¿A qué? Espero ¿Cómo que a qué espero? Voy Voy a activarlo ya Pues Esto no Pues A mí Eso no me parece Que esté muy activado Bueno Seguro que Se lo saltan Y ya no se me ha divertido Así Que lo del humano Ha sido Un Fiasco ¿Eh? Bueno Eso sí Me emociono capturar Para convertirme En un Guardian Famoso Real Y todo el tiempo Que pongo En este puzzle O sea Es Algo Así como Matar una fiesta De cumpleaños Sin trampas De fuego Exacto A ver Lo que tengo Quizás Tenía razón Con la Con lo de ser Vago Con los puzzles No Tenía razón ¿En serio? Punto 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 Sí ¿Qué estoy Diciando? Aunque Esto es Completamente Errado Solo tengo Lo del público Equivocado Piense En los muchos Que Dense Diversidad Aquí Llamas La Violancia El Notus Lo Digno Así que No Malgataré Este puzzle Contigo Solo Tengo Que Apreciar A la Mía Que Ya Tenga Echalo Menos Mal No 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 Hagan Hecho De Vida Tu Matas ¿Sabes? Imaginen Que Le pongo Chas De repente Y Esto Aquí Pam Para Pam Estás Re De Pan A Mía Estás Re De Pan A Mío Voy A Comprarme Esto No Puedo ¿Por qué Me ven un Guante Duro? Tal Luego Vuelve Alguna Vez Ok Eh Guardar 10 Más No me sale Una Bonera No me sale Esta WTF Y Otras Más Fuerte Eh Bueno Eh Voy a hacer 13 Más Y Listo Je Eh Amas Que Estaba Mi Mochila Usa La Caja Si Eh Cuchillo Juguete Tarta De Caramelo Cuchillo Juguete Ok Ahora Voy a Dejar Eso No Así No se Puede Bipolo Ok Eh Voy a Durar Una Hora Este Vídeo Míos Se hace Unas Cuatro De La Mañana Ya Me Voy a Tener Que Dormir Grilby Acá Tengo Que luchar Contra El Paps El Pada Pums No Entiendo Por Que Se Tento Tonto Para Puntar La Casa Está Cerrado Ah Bueno Acá Acá Está Cerrado Por Dentro Está Cerrado Por Dentro Como Se Hacen Para Venir Entonces Había Que lucho Contra Paps Y Me Saltaba Paps Entendieron Ok Este Lo Me Llamaba Un De Tale Parte Uno Para Pum 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 Humano Permitir Hablarte De Unos Sentimientos Como La De Otro Amante De La Pasto La Admiración De Los Habilidades De Otro Para Deslover Pusas El Deseo De Que Una Persona Guay Y Lista Crea Que Tú Eras Guay Esos Sentimientos Deben De Ser Lo Que Tú Estás Sentiendo Apenas Puedo Imaginar Cómo Debes Sentir Desamada Después De Todo Yo Soy Genial Nunca Me Pongo Lo Que Hay Tener Si Se Tener Mucho Amigo Si Compadezco Manos Solitarios No Te Preocupes Yo Ya No Estarás Sol Nunca Más De No No Te Dice Que No Quiero Desarmar Migo Blablabla Yo Quiero La Batalla Suena Como Que Recampeón Corazón Chao Pups No Así Que Vas En Serio Entonces No Entonces Vas A ver Si Puedes Con El Ataque Sejandaria Ahora Me Tengo Que Quedar Puro Quieto Acá Me Puedo Mover Todo Lo Que Quiero Porque No Se Puedo Entender Hola A ver Me Asusté Pibes Bueno Este Es Me Ataque Uy Dios Chicos 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 Esto Se Puso Difícil Amigo Me Equivoqué Me Equivoqué Me Equivoqué Fícil Fícil Papuero Contiga Sus Opciones Tomale Piende Mantén pulsada La tecla Arriba Para Asaltar A ver Oye Ok Casi No Perdonar No Perdonar No Perdonar Yo Por ahí Le doy La cuenta A mi Amigo Para Que Después Un ratito Eh A mi Amigo Bien Para que Un video Con mi Cuenta Si es que Yo no Quiero Usar Mi Cuenta Por Un día Si Yo No Puede Y Yo No Pero Con Esa Razón Le Voy A Sir Me Contraseña Todo Eso Pero Si Lo Usa Todo Lo Día Nada Le Voy A Pago Lo Si Pago Puedo Dicen Así Puedo Dicen No Amigo Amigo Tengo Que Tomar La Caramel Montrux Te Puedes Puedes Esos son sueños Que No Puedes 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 Comportable Es Para Estupere Es Ah Este Mira mucho Meta Tún Este Este Lo Lo Deja Tún Puede Pues Se Puedes Hacer Sin Moverse Menos Este me voy a tener que comer porque la tarde no va a salir para derrotar a Asgard voy a tener que disfrutar y nunca puedo disfrutar es muy difícil porque yo con un emulador en compu en una página web que se llama Sun Simulator o algo así me re mato el santo este me re mato el mío cuando haga cuando haga el video de esto por ahí lo voy a rejar un pinche parrandejo pinche parrandejo ¿qué de Andrés? este es mi ataque no, no sé es mi ataque especial no sé, perro estúpido no sé para de molinquillar ese hueso no sé, ¿qué te... ¿qué estás haciendo? vuela aquí con mi ataque especial no, bueno solo me quedo hacer el ataque normal igual, igual y dos, uno de los otros un, un, un uno más lo mato, lo mato lo mato no es que paso solo hay que escribir así saltar saltitos 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 otro saltitos saltitos No, no sos cool Amigo, no sos cool Me mata, me mata No No, no, no Casi me mando de casa No, puto güesito Antes de matar al puto güesito O sea, güesito No, pido Lo mató un güesito Bueno Está claro, no puedes derrotarme Si te veo temblando de miedo Por tanto yo, el papay luz Elijo otorgarte clemente Te perdonaré, humano Ahora es tu oportunidad de aceptar mi No Toma Se sale de la cabeza Oh, pobre papay luz Bueno Al menos aún confío en mi cabeza Y Ahí está, ya se murió Pobre papay, amigo El dolor no me da tanta ternura Tanta como que Tanto como eso ¿Entienden? Mato, perdona, un enemigo ya está Ya me mandona Oh, este pelotudo Perdona Acá aparece el Monster Kid Ey, te vas Escabullido También para ir a verla Alucinante Aquí es la más guay Que cuando sea mayor Quiero ser como ella dice Oye, no le Diga a mi padre que estoy aquí Jaja No sé No sé Cuál es tu padre, pibe El sonido del agua Fulgando Está llena de atribución Yo quiero Siempre quise ver Que hay detrás de esa caja O sea, hay un hack Para ver Que hay Ay, casi me muere Este en una tabla original Se ve No se va a dar la vuelta El otro Hay que Un me ve Uy, ya una Ahora, pibes Bueno, chicos Acabo de terminarlo con esta parte Después voy a seguirla, chicos Después voy a seguirla hasta cuando guarde la partida Bueno, se la voy a dar Eh, bueno Voy a seguirle con el video ¿Has visto la manera en la que te miraba? Eso Ha sido ilusinante Qué celoso estoy Ella Ella estaba de pie Esperando por siempre Y entonces tú Venga, vamos a ver Cómo le da palizas a los malos Venga Me encanta hacerse a vos, amigos En realidad, que también Ok, chicos Un sentimiento de pavor Cierne sobre ti Pero Permanece determinado Ok, chicos Acá terminamos con el video Eh Chau Chicos Me gustó mucho hacerle este video, la verdad Así que chau